Ninel Conde se tomó muy en serio eso de tomar algo prestado antes de la boda o en este caso tomó algo no pagado. Ninel muy diva y todo, pero estas son las fechas y aún debe el vestido de novia. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up. Amigos, si Ninel Conde es una de las personas más polémicas del mundo del espectáculo, evidentemente no podíamos esperar a menos que un escándalo el día del supuesto matrimonio que por cierto no tiene ni siquiera ninguna validez legalmente en México ni en ningún otro país. Resulta y acontece de que el día más especial para Ninel Conde pues se le atravesaron cambios de lugar, también llegaron policías, demandas e incluso el chisme más contundente del momento, Ninel Conde se le olvidó pagar el vestido. Bueno, quizás no se le olvidó, simplemente se hizo la loca y se lo echó al bolsillo. Ninel Conde en su búsqueda por el vestido perfecto evaluó muchísimos diseñadores, entre ellos pues hay uno bastante grande y bastante importante dentro de Ciudad de México que se llama Benito. Este hombre evidentemente se emocionó en el momento de que el bombón lo llamó para que por favor lo diseñara para el día más importante de su vida. Así que este hombre inspirado le hizo un vestido totalmente blanco que parecía sacado de un cuento de hadas. El problema fue cuando él le fue a entregar el vestido a Ninel Conde. Este vestido venía con factura incluida y la sorpresa de Ninel Conde fue cuando dijo Ah, tú no me estabas dando el vestido por intercambio. Mi amor, tienes que ver, yo soy Ninel Conde el bombón. Imagínate cuánta publicidad te voy a dar. A Benito Santos lo menos que le importaba era esto y le dijo Si yo hubiese sabido que tú no ibas a pagar el vestido, pues simplemente no hubiese trabajado. Yo no lo hago por intercambio y simplemente fue un malentendido. Muchísimas fuentes cercanas al diseñador de modas nos comentan pues que este hombre para evitar un gran escándalo sabiendo la clase de persona que es Ninel Conde lo que hizo fue ¿Sabes qué? Tómalo. Yo no te voy a pedir absolutamente nada, pero hasta aquí. Más nunca vuelvo a trabajar con el bombón mexicano. Esto fue lo que sucedió y las noticias que nos dieron a través de Suelta la Sopa. Sin embargo, aquí en Famous Close Up te contamos hasta el último detalle y el día de hoy nos metimos a investigar un poco a Benito Santos y pues nos topamos con la sorpresa de que a este hombre ya le había caído toda la fanaticada de Ninel Conde básicamente en una controversia y él respondió lo siguiente Para mí el que Ninel Conde haya portado un vestido de mi marca es muy valioso. Ninel Conde es una de las estrellas mexicanas más importantes en este preciso instante no de acuerdo con su trayectoria en el mundo del espectáculo pero sí debido a la cantidad de polémicas en las que ella se ve envuelta recibe muchísima publicidad. Benito en su afán pues defenderse un poco y sobre todo dejar bien la imagen del bombón porque sabemos que esta mujer con cuatro palabras destruye a cualquiera se defiende y nos comenta que él sí lo hizo por intercambio. El vestido fue una colaboración que realizamos. Por otra parte pues Benito también le agradece a Ninel Conde de haberlo llamado precisamente a él para que le diseñara el momento más hermoso de su vida y lo dice de esta manera Agradezco que confiaran en mí para un día tan especial como es su boda. Realmente mis amores aquí en pantalla ustedes pueden ver la cara de este hombre yo siento que se ve un poco preocupado y siento que este comunicado lo hizo bastante obligado Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto ¿Creen que Ninel Conde se hizo la loca y no quiso pagar el vestido? ¿O será que sí fue un intercambio? Los leo aquí y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up ¡Gracias!